hola chicos cómo están bienvenidos una vez más al canal cupón inteligente estamos en la tienda de dólar general chicos yo creo que dólar general así tenía ganitas de que volviéramos de compras ya que tenemos productos gratis y ofertas buenísimas que no se quieren perder ok vamos a estarnos llevando estos productos del pic los podrían aprovechar les diría yo que cualquier día de la semana pero como son productos que nos van a quedar gratis con reembolso ahora sí que va a estar vigente esta oferta hasta que el reembolso esté vigente que traten de enviar los reembolsos a su cuenta ya que yo no sabía pero ya ni le nos dejó saber que si los envían los reembolsos después les aparecen en su lista pero siempre verifiquen que si los tienen este reembolso está en la aplicación de vota tenemos reembolso de 7 dólares para los big is the rings de hombre y para los big is the rings de mujer ok así que aquí me voy a estar llevando 2 voy a pagar 14 pero voy a recibir 14 por parte de vota les vuelvo y les repito revisen que ustedes tienen los reembolsos y si los tienen al estar en la tienda verifiquen que sea el producto correcto o que el reembolso todavía está vigente ok para que puedan aprovecharlo ahorita al final del vídeo les voy a mostrar foto de todos los reembolsos y cupones que les estén mencionando durante esta oferta que hacen me viene directito a lo gratis porque quería asegurarme que había productos y bueno lo siguiente que vamos a hacer aquí va a ser aprovechar una oferta que me dejó saber déjenme fijo su nombre no me acuerdo si es de y si yo cindy y este y si de ayer me dejó saber de una oferta que tenemos para aprovechar en dólar general lo que al parecer esta oferta empezó el día sábado 30 de abril y va a terminar el día 13 de mayo que bueno esta oferta que les voy a mencionar va a estar combinada con un cupón pero la oferta es de el png gasta 15 recibe 5 dólares en un cupón al final del recibo esos 5 dólares es como dinero de la tienda que ustedes lo pueden gastar en otros en otros productos esta oferta es para productos png que podrían ustedes estar aprovechando tight podrían estar aprovechando bien podrían estar aprovechando pantene todos los productos que tengan cupones del png y digo que tengan cupones porque les quedan mejor ok ya que sin cupones digamos pues se pueden llevar una botella de este del type de xipas de 15 95 pagan 15 95 para la regresan 5 lo cual haría la compra de estos por 10 95 aquí lo que se trata es de combinar los cupones digitales para poder aprovechar esta oferta cuando tenemos esta oferta nuestro subtotal tiene que ser mínimo de 15 dólares antes de impuestos y después de cupones ok o sea que al final de cuentas van a pagar 15 para que les imprima su recibo de 5 dólares podrían estar combinando productos para una compra si ustedes quieren o productos tight con los créditos con el pantene con el head and shoulders todos los productos que ustedes quisieran combinar aquí yo voy a combinar los productos de el side porque tenemos cupones digitales yo tengo una aplicación el cupón de 5 dólares de descuento en tu compra de 30 tengo un cupón de 3 dólares de descuento para la botella de detergente este grandote que está en 15 95 así que yo voy a querer llegar a un mínimo de 30 dólares en productos que hay antes de cupones para aprovechar los dos ok el cupón de 5 en 30 y la oferta del png así que voy a llevarme mínimo 30 dólares en productos del game pero quiero pagar después de cupones mínimo 15 dólares espero que así se entienda de qué trata esto pero bueno para llevarme los 30 dólares del game me voy a llevar esta botellita de detergente que está en 15 93 ahorita les voy mostrando los cupones para esta tenemos cupón digital de 3 dólares y me voy a estar llevando un detergente de estos de 7 50 para estos también tenemos cupón digital en la aplicación esta vez de 2 dólares me voy a estar llevando unas toallitas de la secadora que no hay así que probablemente me agarra un suavizante voy a ver primero si el cupón califica pero las toallitas de la secadora de 105 unidades están por 450 algunas cuentas tienen cupón de 1 50 de un producto que no hay toallitas así que voy a ver porque lo sustituyo bueno no no hay otros que me califiquen para el cupón de 1 50 así que me voy a estar llevando un suavizante de 4 50 igual o se podrían estar llevando lo que es las perlitas aromatizante de 4 50 tenemos cupón digital de un dólar nada más déjenme llevarme este original no porque no se aplique con otros pero es gusto personal ok bueno aquí ya nada más me falta agregar un producto y yo por último voy a agregar el febris con esencia aquí para completar la oferta que venganse por acá para ver si es que tienen el febris porque si no ya se nos arruinó la compra y es lo único que nos falta vean si tienen que nos vamos a llevar un febris con esencia aquí en los productos tienen que ser con esencia bien no tiene que ser que en original pero sí con esencia alguien ok que digan que este aunque es feliz califica para el cupón tenemos cupón digital de 230 así que bueno aquí les va la matemática rápida de estos cuatro productos ok en los cuatro productos nos da un total de 31 dólares y 20 centavos vamos a utilizar el cupón de 5 en 30 el cupón de 3 para la botellota de quien el cupón de 2 para el otro producto bien el cupón de un dólar para el suavizante y el cupón de 2 dólares y 30 centavos para el producto del febris nos quedarían a pagar 17 dólares y 90 centavos pero nos van a regresar 5 haciendo la compra por 12 90 por los cuatro productos lo cual a mí ya se me hace súper bien porque no estaremos pagando ni lo de la botella está grande por todos digamos que nos llevamos la botella grande en 12 90 con el descuento del cupón de 3 dólares digamos y todos estos productos gratis si lo quieren ver de esa manera si lo dividimos entre los cuatro productos del game que llevamos aquí la compra nos estaría quedando cada producto por lo que son 3 dólares y 22 centavos que igual no se me hace nada nada más aquí les tengo los productos para la foto por si la quieren capturar así que está súper súper van a la oferta bueno ahorita yo me voy a ir a pagar mi oferta pero aprovechando que estamos aquí también gracias a deis y que me dejó saber de esta oferta ok ella hizo su oferta del game imprimió su cupón de 5 dólares por gastar 15 y dice que ya los utilizó en estos productos que están aquí ok tenemos productos de el fabuloso ajax para molivia suavitel comprados recibe uno gratis aquí están marcados los de 350 en línea me parece que también los de 450 califican ok así que aquí va a ser los que ustedes quieran pero digamos que podrían estar combinando los productos aquí yo les recomiendo llevarse productos que sean del mismo precio para que el producto que les quede gratis pues sea que les convenga ok por ejemplo aquí si se llevan tres fabulosos de los que están en 450 pagarían 9 x 3 o si aún no les quedaría gratis si lo dividimos entre los tres les estarían quedando por tres dólares cada uno de los de 450 así que se estarían logrando 150 por cada fabuloso y sin cupón si se llevan de los de 350 pues pagarían 7 x 3 que serían alrededor de 2 dólares y 33 centavos cada uno igual de estos de 350 ok pero no solamente el fabuloso califica como les comenté también califica lo que son el suavitel y el palmolive el palmolive califican los de 350 y los de 395 los de 395 son estos de 35 32.5 onzas igual los pueden escanear en el app y debajo del producto les sale la promoción comprador recibe uno gratis hay cuentas que tienen cupón digital de 75 centavos para estos yo no lo tengo si fuera su caso pues la compra les quedaría 75 centavos más económica aquí en tres pagarían 7 dólares y 90 centavos si tienen el cupón de 75 centavos pagarían 7 dólares y 15 centavos por tres ok un poquito más de 2 dólares cada uno pero igual podrían utilizar aquí su cupón de 5 que ya les estarían regresando para no pagar tanto de su bolsa no se harían primero la oferta del king y después está pero no queda ahí porque pueden aprovechar los productos suavitel ok los productos suavitel de 4 dólares también califican para esta oferta aquí pues están estas botellitas pero también califican los suavitel complete que son botellitas también chiquitas igual en 4 dólares comprados recibe uno gratis para estos productos hay cupón digital en la aplicación de 50 centavos y el reembolso en cupos puntocom de 50 centavos aquí si se llevan tres van a pagar 7 50 porque van a utilizar el cupón digital de 50 centavos pero cupons puntocom les va a regresar 50 centavos haciéndoles la compra por siete dólares por tres habiteles o dos dólares y 33 centavos cada uno que se me hace súper bueno porque ya casi nos acercamos más a lo que sería mitad de precio para estos productos déjenme mostrarles los cupones de el sovitel y por lo menos nos encontramos marcado el fabuloso con esta oferta para que pues ustedes puedan ver que es una oferta real que está marcada en la tienda y si no igual debe de verse en su aplicación lo que voy a mostrarles todos los cupones ahora sí ahí les van aquí está el cupón de 5 en 30 para los productos que el cupón del ferris de 230 el cupón de 3 que incluye la botella grandota de el bien líquidos se pueden llevar games links o el aromatizante ahí está nuevamente el cupón este es el de 150 que les mencioné para las toallitas no me mandé foto del cupón de un dólar porque pues en mi mente no venía a hacerla con el cupón de un dólar ahí está el cupón de 2 dólares para la botella de 750 que igual se pueden llevar un game links o el game fireworks pero no está su compra que hizo de y si me la compartió muchísimas gracias de y si ahí está su recibo vean ahí está su recibo su recibo pago 18 60 ella ok y le regresaron su cupón citó ella ya lo utilizó así que ya se ve ahí como lo cortó y aquí también me mandó su compra ella compró los tres pan o libre y aquí utilizó su cupón de 5 dólares que le dieron y se le descontó por nosotros pero el producto gratis y ella tenía el cupón citó de 75 centavos para el pan molina así que ahí está y ahí sus compritas y se me hizo muy buena idea yo voy a pagar la oferta del game para que me informe el cupón y poderse los mostrar chicos de que la oferta funciona funciona ahí está y este es como que es el final del vídeo y uno seas como lees porque pagué 20 dólares y 21 centavos y que creen que no se me aplicó el cupón del febris pero ya salí de la tienda y estuve viendo que no mandé el cupón vean el lap todavía no se actualiza pero ya escaneé el febris y ahí se ve pues que no está enviado así que no hacen como yo y envíen todos sus cupones porque según yo escaneé todos los productos para hacer la compra si no aquí hubiera pagado pues dos dólares y 30 centavos menos que serían los 17 dólares y 90 centavos que iba a pagar pero bueno aquí está la comprobancia de que la oferta funciona y se nos imprimió el cupón citó de cinco dólares para nuestra próxima compra de cinco o un dólar la oferta más bien el cupón vence el 20 de mayo normalmente esta oferta termina un día antes de que el cupón deje de imprimir pero en la única foto que encontré del circular porque el circular de mi estado no tiene esta oferta en la única foto que encontré dice que termina mayo 13 ok así que tienen hasta el 13 de mayo para aprovechar esta oferta y déjenme saber qué tal les va yo me gastaría este en los productos que les dije pero ando tarde para otras cosas que tengo que hacer por eso ya ni discutido la oferta ni la cancelé ni nada porque me urge a comprobarles que la oferta funciona ahora sí como siempre muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo